Los contratos del exfiscal Eduardo Montalegre en entidades del gobierno Petro suman más de 840 millones de pesos. Eduardo Montalegre, exfiscal general de la Nación, ha recibido contratos en entidades del gobierno del presidente Gustavo Petro. Eduardo ha estado detrás de varias denuncias contra la oposición, entre ellas la última apertura de investigación de la Fiscalía General de la Nación contra líderes que cuestionan el Sistema de Medios Públicos, RTVC. El ahora apoderado de Radio Televisión Nacional de Colombia recibió dos contratos de entidades a través de su empresa Economía, Derecho y Sociedad, S.A.S. El objeto del contrato es la prestación de servicios jurídicos especializados para apoyar a la oficina asesora jurídica en todos los temas relacionados con derecho constitucional, derecho administrativo, responsabilidad fiscal, emisión de conceptos, definición de estrategias y acompañamiento jurídico en el proceso de rediseño institucional, por lo que recibió $57.120.000. El Senado, con el mismo motivo, tiene un plazo de ejecución de 11 meses y 8 días. Por este contrato, Montalegre recibirá $268.146.667, con un pago mensual de $23.800.000. El consejero Daniel Briseño, del Centro Democrático, expuso dos contratos más del abogado con entidades del Gobierno Nacional. Uno de ellos fue Compositiva Compañía de Seguros, en el que obtuvo la suma de $480.000.000.000 en 2023. El objeto del contrato es prestarle a la entidad los servicios profesionales integrales en las diferentes ramas del derecho para acompañamiento, asesoría y representación judicial y extrajudicial de los intereses de la compañía, así como la definición e implementación de estrategias de carácter jurídico con afectación en las diferentes dependencias a través de la elaboración, revisión y preparación documental con impacto institucional. Finalmente, firmó un contrato pasado 1 de marzo con ICPES para prestar servicios profesionales jurídicos especializados a la Secretaría General del Instituto y sus dependencias, brindando seguridad jurídica en el análisis de información estratégica requerida para la toma de decisiones que permitan la mejora de la gestión pública institucional. Por 75 días de trabajos en la entidad del gobierno Petro a la empresa de Montalegre, se le entregaron $37.500.000.000. El señor Eduardo Montalegre Dindet, quien ahora se dedica a denunciar a la oposición, ha recibido contratos por $842.766.000 por parte del gobierno Petro, por intermedio de su empresa Economía, Derecho y Sociedad de SAS, en entidades como RTBC, ICPES y Positiva, expuso al concejal del Centro Democrático en su cuenta de X. El cabildante opositor del gobierno nacional, resaltó que el abogado y exfiscal general de la nación ha denunciado a miembros de su colectividad, así como a quienes no están de acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Ojalá y los colombianos no estén financiando el hostigamiento judicial al que se está sometiendo en la oposición de la mano del señor Montalegre, manifestó el concejal. La Fiscalía General de la Nación habrá investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora María Fernanda Cabal, el gobernador Andrés Julián Tendón, el alcalde Bérico Gutiérrez, Enrique Gómez, el diputado Jorge Correa y el exsenador José Obdulio Gaviria. Por supuesto, el investigamiento contra Jormán Borges, gerente de RTBC. Destacamos que han sido reiteradas las afirmaciones injuriosas y estigmatizantes por parte del expresidente Uribe Vélez en contra del periodista Mólez, las cuales motivaron un proceso penal por calumnia ante la Corte Suprema en Justicia. Salve, el mannés.